Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Estamos trayendo todas las novedades en este canal Estamos trayendo roleplay, gameplays, nuevas cosas cada vez que Roblox pone algo gratis Nuevos promo codes, nuevos eventos, de todo Así que chicos, pues suscríbanse, ya saben que todos los tutoriales aquí los vamos a estar subiendo Y pues nada chicos, el día de hoy traigo, pues me hicieron mucho una pregunta en el chat Me están comentando de que nuevos promo codes, de que cuando nuevos promo codes De que como puedo saber cuando salen los nuevos promo codes Y pues el día de hoy les traigo este video Gente, espero que les guste mucho, ya saben Si tú no te quieres perder todos los nuevos promo codes Que van a estar disponibles dentro de poco Y los que ya están ahorita mismo Los que han salido este mes Todo lo nuevo, pues ya sabes, suscríbete al canal Y pues el día de hoy quiero platicar con todos ustedes Ya que pues hay muchas personas que van empezando a jugar Roblox Y no saben que son los promo codes Te explico brevemente Los promo codes son códigos los cuales puedes canjear dentro de Roblox Y tú así, simplemente al canjearlo Se te agregan ítems a tu avatar O sea, tú pones un código, le das en redeem O sea, canjear y te da un ítem que está en el catálogo Ítems que los puedes conseguir de esa manera Hay unos ítems bastante chulos, bastante épicos Y pues están bastante padres Ya que son ítems que pues están bien diseñados Son de, como les digo, de promo codes De eventos promocionales Y pues son ítems bastante chulos Promo codes de mochilas Promo codes de accesorios De ropa Hay de muchísimas cosas, gente Y pues el que de hoy Muchos me estaban preguntando Incluso vi varios comentarios de suscriptores Que me decían que son los promo codes Pues para todos los suscriptores nuevos Pues les explico Son códigos que canjeas dentro de Roblox Y que te dan ítems en tu inventario Te dan ítems para tu avatar Eso está bastante épico, chicos Ya que no los vas a encontrar en la tienda de avatares O sea, en el catálogo no los vas a encontrar Solamente canjeando por promo codes Y regularmente son ítems bastante chidos En este caso, gente Muchos me estaban diciendo De que cuáles son los promo codes Que están funcionando ahorita mismo en este mes Y cómo los pueden canjear Cómo pueden tener los promo codes nuevos Que acaban de salir Y pues el día de hoy les traigo este videito para eso Ustedes, chicos En este video van a tener un link Que va a decir promo codes gratis Aquí Así se los voy a poner también En la descripción y en los comentarios Y ustedes simplemente le van a dar click Después de esto te van a mandar esta parte Donde te van a enseñar el tutorial De cómo canjear promo codes Y bueno, como les digo a ustedes Ustedes solamente ingresan al link Que van a tener ahí abajo De eso van a decir promo codes aquí Y abajo va a tener un link Ustedes simplemente le dan click Y los va a mandar esta parte A Gaming Tech, chicos Una revista que siempre se la recomiendo Una revista bastante épica La cual tiene estos Que son los promo codes activos Julio 2020 En este caso es julio 2020 Pero cuando cambie de mes Ejemplos Si estamos en diciembre Pues va a decir diciembre 2020 O del año que sea O sea Es una lista 100% actualizada Y pues nada, chicos Todos los que están viendo este video Pues ingresen al link Que van a tener en la descripción Para que canjeen los promo codes Les voy a explicar Cómo se canjean Súper fácil Súper sencillo Súper rápido Ustedes simplemente Ya que entran a esta página Los van a mandar este tutorial Aquí pues te explica La historia de los promo codes Por qué salieron De todo Aquí vas a tener Un link El cual dice Lista de promo codes activos Aquí Ustedes recuerden Darle click aquí Incluso también Bueno, le dan click aquí Y ya después Les va a extender el tutorial Y les va a aparecer Te va a salir Ya la lista De los promo codes De Roblox Que están ahorita mismo funcionando Como les digo Es una lista actualizada Y así tú te vienes Para acá, para abajo Pues vas a tener Todos los promo codes Incluso aquí te viene Con todo el tutorial O sea, van a encontrar El tutorial En el cual se canjean Los promo codes Pues aquí te dicen Los pasos que debes de seguir Y pues nada Aquí como les digo Esta es la página oficial De Roblox Como pueden ver Aquí está mi cuenta Y todo Y aquí Tú ingresas los códigos Que vas a tener Aquí en la misma página Y pues vas a conseguir Ítems Obviamente si tú No los has canqueado antes Pero bueno chicos Esto está muy padre Vayan todos a Canquearlo Hay nuevos promo codes Ya saben que este mes Salieron algunos Cada mes salen Diferentes Corran todos a esta página La verdad está bastante buena Y pues ya después Le dan a la lista Y ya les manda la lista Decirles también De que la página Está haciendo sorteos De Robux Así que participen razas Se va a poner bastante bueno Ya que pues Esta página Hace sorteos muy grandes Es una página Que solamente este artículo Este mes Ha tenido Un millón Cien mil visitas O sea Imagínense Un millón Cien mil visitas Es una tremenda locura Así que pues nada Gente La verdad Vayan todos a checarla Es una página Super famosa Y pues tiene los promo codes Activos Mes tras mes O sea Es la lista actualizada Si un promo code deja de funcionar La lista se actualiza Si sale un promo code En segundo Ya está dentro de esta página Y pues ahí se las dejo Igual también Pueden encontrar En esta página Como pueden ver Lista de comandos de Roblox Lista de comandos de administrador En Roblox O sea Incluso tutoriales normales De como les digo Gaming text Juegos y tecnología Pues también tienen Tutoriales Tienen reviews De otros juegos No solamente Roblox Y pues nada chicos Ahí se los voy a dejar En la descripción Para que vayan Y visiten Como les digo Ahí también está Toda la historia De los promo codes Por qué salieron Cuando Roblox Las lanzó Ya saben chicos Es una página Super educativa Que tiene todas las novedades Todas las cosas nuevas Que Roblox Está metiendo al juego Y pues nada Ya saben que se los voy a dejar En la descripción Para que vayan Y la visiten Sin duda alguna Pues vas a aprender Bastantes cosas También pueden encontrar Tutoriales De como vender ropa Dentro de esa página En Roblox Como trabajar Dentro de Roblox Y ganar Robux De todo chicos Así que pues nada Ahí se los voy a dejar En la descripción Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau